¿Qué es la prioridad de San Vicente del Caguán? ¿Ustedes se mantienen en la mesa? ¿Qué va a pasar en el Cauca? No, las estructuras del MS en el Cauca no están en la mesa, no hay cese a juego con ellos y la política del gobierno es de alianza con las comunidades, de sembrar la paz con la gente y por supuesto que la fuerza pública cumple su tarea constitucional. ¿Ustedes siguen entonces con el otro grupo con el cual ya han sostenido diálogos? La mesa continúa con los bloques, el bloque briseño y la demanda de la medio que incluye Catatumbo y parte de Antioquia y sur de Bolívar y con los otros sectores en este momento están congeladas las conversaciones. ¿Y con los sectores que están diciendo que ya no es un solo Cauca, que están diciendo que si no se devuelve el juez al fuego entero, no siguen las entradas en esa negociación que les dicen ustedes? Pues en realidad quienes dicen que no entran al cese al juego, es una declaración unilateral de ellos, el gobierno tiene que tomar decisiones. Hay un decreto de suspensión parcial de cese al juego, pero una realidad en la cual se están dando ya confrontaciones con quienes no están en la mesa. ¿Está dispuesto a dialogar con Iván Lozada para sanjar de esta situación? Pues en todo momento le hemos dicho a Iván Lozada que estaríamos dispuestos a hablar, pero ahora después de su declaración no sabemos en dónde se ubica. ¿Entonces consideran a Iván Lozada fuera de la mesa? Iván Lozada está fuera de la mesa. ¿Y podemos decir a cuánto equivale esa porción que está dialogando con el gobierno? Pues bueno, Andrey del Frente 33 y del Bloque Mandarena Medio ha dicho que la proporción es de 50-50. La verdad que todavía no hemos hecho la contabilidad, pero lo importante es que el sector que se mantiene en la mesa está firme con los acuerdos y estamos desarrollando una agenda muy detallada de diálogos regionales y de construcción de una agenda nacional. ¿Con las estructuras que están fuera de la mesa están dispuestos a dialogar? En este momento están congeladas las conversaciones y no se han configurado condiciones para hablar de nuevos diálogos que sean por fuera de la mesa. ¿O sea que hay dos procesos con las dos facciones del EMC? Solamente tenemos un proceso, que es el proceso de la mesa, con quienes están en cese al juego y respetando todos los protocolos y acuerdos firmados. En el entendido que solamente hay cese, digamos que solamente hay dos bloques que están sentados, ¿se evaluaría levantar cese en el resto del país y dejarlo únicamente con los que están sentados en la mesa, en el Instituto Catatumbo, y el resto del país se levantaría cese? Pues la situación real es que hay cese al juego con quienes están en la mesa. Desde el punto de vista jurídico hay que actualizar la situación porque, por lo pronto, la suspensión del cese es solamente en tres departamentos. ¿El gobierno estaría dispuesto a tener una mesa sin cese con el Caruca y otra mesa con cese con los que están actualmente en la mesa? Pues la política hasta el momento es conversar por la paz con cese al fuego. ¿Para cuándo quedó el próximo ciclo de diálogos? Realizamos un ciclo extraordinario en San Vicente del Caguán en la semana pasada y el siguiente ciclo será en el mes de junio. ¿En dónde? Pues estamos considerando cambiar caña por otro lugar que vamos a convenir entre las partes.